El diseño cumple con los estándares internacionales, incluso superen confort y estética algunos estadios de América donde se juegan ligas profesionales de béisbol. Sobrepasa vaya las expectativas por parte de nosotros de este proyecto, ya se entregó el proyecto, ya se evaluó por parte del gobierno con las entidades que asumen el pago de esto, ya se debe firmar el proyecto y iniciar la ejecución. Vamos a tener dos clubhouse, parte del visitador y es un club a la altura de los mejores estadios que existen en el mundo. He tenido la posibilidad de entrar a estadios como el Rockaloo, como el estadio del Cardenal de Gelara y está a la altura de los estadios de primer nivel en el mundo. Los nuevos clubhouse serán más cómodos y funcionales con taquillas y vestidores más confortables. Se indicó ya la ejecución, en estos días debe comenzar ya la ejecución de ese proyecto. A la par con este proyecto avanza el drenaje del terreno, el cual debe estar listo para el comienzo de la 60 Serie Nacional el 12 de septiembre, aunque los leñadores debutarán en Mayabeque y tendrán para iniciar la temporada cuatro subseries fuera de casa. Desde Las Tunas, Jey Snel Vázquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.